hola amores aquí estoy de nuevo bueno hoy voy a traeros una cosa que creo que os va a gustar a mí por lo menos me encanta si no no lo hubiera comprado está claro bueno amores ya sabéis que yo desde hace bastante tiempo ya la mayoría de mis zapatos de mi calzado y del calzado de mi familia lo estoy comprando en pasos felices que es una página web de calzado de hombre y mujer bueno les he comprado ya muchísimos zapatos zapatos para mi marido para el trabajo zapatillas de andar por casa para mí para mis hijos para mi marido para mí mi yerno o sea para todo el mundo zapatos para mi madre botitas para mi madre zapatos de diferente tipo para mí y la verdad es que estoy súper contenta súper contenta con la calidad del calzado la comodidad del calzado y el servicio sea súper contenta entonces pues bueno esta vez me hacía falta comprar unos zapatos para mi marido que no os los puedo enseñar porque son iguales que los que os enseñé en otro vídeo para él que son para él los usa para trabajar y yo he comprado muchas marcas marcas muy buenas de calzado muy caras y ninguna le ha dado el resultado que le han dado estos de calidad y de comodidad mi marido está muchísimas horas al día de pie y entonces necesita un zapato que sea muy cómodo y ese modelo es súper cómodo si tenéis maridos y hermanos padres que están muchas horas de pie y necesitan un zapato de vestir de cordones os recomiendo esos zapatos os voy a decir cómo se llaman un momentito que lo voy a buscar en la página web ahora mismito os lo digo son maravillosos maravillosos y muy cómodos con los con las suelas de gel que no hacen nada de daño y ya os digo súper cómodos se llaman os lo voy a decir ahora mismito a ver si los encuentro claro porque como se los ha llevado a trabajar aquí y se llaman cómodo es por serían estos bueno yo los estoy enseñando el marrón pero serían estos a ver un momento no este no es se me ha ido un momento que lo busco cómodo es por mi marido los utiliza en color negro pero los hay también en color marrón vaya ahora es que la página no se me se me ha quedado en blanco a ver cómodo es por es un modelo fantástico pero fantástico a ver si ahora lo puedo enseñar que os lo quiero enseñar por eso por si tenéis maridos que lo necesitan hermanos hijos son de cordones el modelo sería éste a ver otra vez en blanco aquí mirar el modelo es éste y lo hay en negro y en marrón buenísimos súper cómodos y fantásticos y vamos mi marido cuando le he dicho que quieres los mismos otros me ha dicho no 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 los mismos los mismos porque son buenísimos y ya os digo recomendables 100% bueno y ya de paso que compraba para mi marido los zapatos que le hacían falta pues me pedido unas sandalitas amores para renovar un poco y bueno os enseño mis sandalias o las voy a enseñar también estoy buscando las porque quiero también deciros exactamente todo lo que pone en la página aquí voy a empezar por estas y bueno la página es pasos felices punto es es fantástica tienes de todo desde zapatillas andar por casa hasta zapatos con cuña con tacón planos lo que tú quieras yo tengo que deciros porque una vez me lo preguntasteis si eran zapatos de ancho especial no no son zapatos de ancho especial pero yo tengo el pie anchito yo tengo el pie bastante anchito y tengo que deciros que todo lo que me he comprado me ha servido todo o sea todo nada me ha hecho daño nada los zapatos son de piel todos estos son de piel todos buenísimos o sea es que no tengo ninguna queja y como no tengo ninguna queja tengo que decirlo vale me he comprado un modelo de sandalia que se llama truco a ver si se carga la página pero mientras tanto os las voy a enseñar mi número es el 41 tengo que deciros no vale estas son las sandalias y están hechas en españa con piel son de piel mirar qué cosa más bonita de sandalias son en color plateada por aquí tienen una impresión como si fuera pues una piel de serpiente o de cocodrilo o algo así no sé si lo podéis ver bien mirar qué bonitas esto de aquí es una goma elástica esto de aquí es elástico con lo cual aunque tengáis el pie ancho os entra perfectamente la comodidad para mí absoluta es que como no son de abrochar y te entra el pie perfecto y te las puedes poner y quitar tú sola sin ningún problema porque yo por ejemplo si las sandalias son de abrochar de abrochar en tobillo o algo de eso me cuesta abrocharme las las cosas como son entonces pues estas ideales preciosas la suela son de gel super blandita super blanda y tienen un poquito de cuña como veis vale os voy a leer ahora lo que pone aquí en la página mirar pone sandalia sandalia de piel en cuña media cuña media muy cómodas doy fe porque yo ya me las he puesto para probarme las comodísimas con cinta elástica en el empeine os lo acabo de enseñar con planta de gel forrada en piel muy suave cierto y forro interior e interior de piel muy ligeras cierto porque esta cuñita es muy ligera no pesa absolutamente nada altura de la cuña por detrás mide 4.5 centímetros y delantera 2 centímetros están también disponibles en color azul marino o sea las tenéis en plata o en azul marino están hechas en españa vale tenéis desde el número 35 hasta el número 41 bueno pues esto es lo que pone en estos zapatos el precio de estas zapatillas o sea de esta sandalia son 38 con 95 a mí me ha parecido que están estupendas de precio estupendas son preciosas quedan puestas monísimas y son súper cómodas y yo que tengo el pie ancho a mí me entran sin ningún problema o sea sin ningún problema y de número me quedan perfectas y me encanta esta esponjosidad en la suela maravillosa bueno estas son las primeras que me encantan de verdad es que me parecen monísimas monísimas tanto para un diario como para salir me parecen monísimas bueno y después me he comprado otras que también me encantaron también el número 41 por supuesto y son éstas mirar qué cosa más mona estas son bajitas en piel también la suela también es de gel ni súper cómodas súper blanditas mirar qué blanditas o sea súper súper blanditas y éstas si tienen aquí una hebillita pero como la herida está lateral y es muy cómoda y no hace falta yo por lo menos en mi pie no me hace falta abrochármela y desabrochármela para ponérmelas y sólo en un color rosa un rosa nude muy bonitas y aquí esto es una imitación como si fuera de esparto que no es o sea que es una goma son muy ligeritas también y de piel y os voy a buscar en la página web lo que pone de ellas saber un momento que las buscamos a ver un momentito en la página web está muy fácil de de mirar o sea muy fácil muy fácil de mirar a ver vamos a buscarlas tiene para todos los gustos de todos los colores como las queráis de tiritas sin tiritas de fuego sin fuego lo que queráis tiene muchísimo muchísima variedad a ver vamos a buscarlas aquí en la página web aquí están es el modelo cristal las tenéis en blanco el azul y el rosa a ver que os lo enseño han costado 34 con 95 buenísimas se dispone sandalias de piel y planta de gel de piel la planta es también de piel con hebilla en el lateral de del talón con suela ligera y antideslizante también muy importante altura a ver por detrás tiene dos centímetros y en la parte delantera tiene un centímetro disponibles en rosa en blanco y en azul y la talla desde el 35 al 41 están hechas en españa que eso también es una cosa que me gusta mucho porque últimamente entra mucho calzado de países orientales y la verdad es que hacen un daño en los pies horrorosos que me tiras esto os las voy a enseñar en los otros colores para que veáis también mirad las azules que monas estuve dudando entre las azules y las y la rosa mirad que bonita las azules y os voy a enseñar las blanquitas os voy a enseñar las blancas también a ver en color blanco para que las veáis mirad también que bonitas en el color blanco bueno me encantaron y me han parecido muy cómodas muy ponibles y muy como digo yo de diario muy majas muy bonitas hacen como un troquel porque esto es como un troquelito es como si tuviera agujeritos pero no son agujeritos fantásticas también me las he probado me quedan perfectas y divinas a ver un momento que viene alguien ya está amores perdonadme la Fátima y ahora se me ha metido algo en un ojo bueno que me encantan que son monísimas que son preciosas que os recomiendo pasar por la página tengo que deciros también pues las que me preguntáis y si queréis saberlo que podéis pagar contra reembolso sin ningún problema lo único que contra reembolso os cobran un euro más de lo que vale la sandalia si esta vale 34 y no con no 35 he dicho ya no me acuerdo bueno os cobran un euro más por el contra reembolso que luego no os sirven no os gusta no es lo que queráis dentro de la bolsa que os manden viene un papel que es por si necesitáis devolverlo yo como no he necesitado nunca devolver ninguna de las que he pedido ninguna a ver que se me mueve esto ninguna pues no he hecho nunca una devolución pero vamos sé que no hay ningún problema porque sí que tengo amigas que han pedido y han tenido que devolver porque no les servía y no ha habido ningún problema entonces lo único que os diría es que os animáis os animéis entráis a conocer la página miréis veis el envío es gratuito envío gratuito y y vamos consultéis todo el cambio de evoluciones veis aquí tiene cambio de evoluciones también sin ningún problema tiene un whatsapp en el que podéis estar hablando con ellas yo por ejemplo tengo que deciros yo en vez de de esta sandalia en vez de esta había pedido otra otra diferente y entonces como yo ya les he comprado muchos muchas y ellas ya saben más o menos lo que a mí me gusta pues me mandaron un mensaje me dijeron es una sandalia muy bonita pero no la veo para ti o sea no no te la recomiendo porque te va a resultar un poco dura en el pie pues bueno pues perfecto yo como por supuesto las hice caso porque ya les he comprado muchas y ellas saben el estilo que yo busco y la comodidad que yo busco entonces le dije vale pues entonces esas no y estas que te parecen me dijo ella pues esas mucho mejor que son mucho más cómodas pues ya está entonces digamos que son pues mis mi zapatería de confianza me fío de lo que me dicen y la verdad es que hasta ahora no o sea no se han equivocado jamás aparte de todo son súper amables entonces el envío es gratuito podéis pagar contra reembolso si queréis con un eurito más y podéis hacer devolución sin ningún problema entonces pasar por la página mirar informaros llamarlas ponerles un whatsapp decirle que vais de parte del canal un te con manuela que ya os digo que no me conocen en persona pero vamos han visto todo lo que yo ya les he comprado y estoy súper feliz con todo tienen unas sandalias de yute que son auténticas preciosidades tienen unas lo que pasa que son un poco altas para mí pero tienen unas que es que me tienen enamorada pero enamorada lo que pasa que yo ya para mí las veo altas quería enseñaros las estoy buscando porque las quiero enseñar ¿dónde están? hasta que uno quiera encontrar una cosa para que no la encuentre mirar que bonitas mirar no sé si las vais a apreciar son como de encaje son preciosas como de encaje divinas me encantan se llama modelo Ibiza precioso lo hay en azul en blanco y en ese color divinas 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 mirad las azules no sé si podéis ver el encaje divinas me encantan pero las veo altas para mí si no me las había comprado entonces pues nada para mí muy importante sabéis que siempre lo digo tanto en en niños como en personas mayores ya adultos es muy importante muy importante el la comodidad en el pie y yo ya busco cosas que sean muy cómodas que sean ponibles que más o menos me las pueda poner con todo pero que sean súper cómodas de tacones tiene auténticas preciosidades pero claro yo ya no no me siento cómoda con ese tipo de zapato veráis voy a buscar por aquí otras también que me gustan muchísimo mirad qué bonitas a ver si las podéis ver bien mirad me encantan me parecen preciosas pero tienen mucho tacón ya para mí por lo tanto ya descartadas y bueno que encontráis de todo lo que queráis lo que queráis zapatos deportiva zapato de salón botines muchas cosas zapatillas de andar por casa sin ningún problema monísimos de diferentes a ver que anda por aquí mi perra la viejecita de diferentes alturas con diferente tacón fino tacón ancho estaba buscando unos que ya no sé si los tendrán que es que son maravillosos pero es que no sé ni tan siquiera si los tendrán en catálogo mirad por ejemplo estos a ver si los podéis ver a ver mirad por ejemplo estos que los hay en plateado y en dorado qué bonitos por ejemplo para ir pues a una comunión a una boda algo así me parecen ideales preciosos preciosos y había unos a ver si los encuentro a ver ya no sé ni si los tienen creo que ya no los tienen creo que ya no los tienen bueno estos por ejemplo que tienen aquí que son como en un tornasolado plateado preciosos por ejemplo para una novia me parecen divinos 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 bueno pues los que estoy buscando ya no los veo entonces debe ser que ya los han retirado tenían unos zapatos que eran una belleza pero belleza belleza entonces pues bueno tiene para todos los gustos más juveniles más de señora más mayor como queráis muchos pero de verdad cómodos cómodos y tienen ya os digo de todo lo que queráis náuticos bajitos con tacón sin tacón como queráis echar un vistazo por la página se llama pasos felices solo tenéis que meteros mirar si lo hacéis por el móvil buscáis la página pasos felices punto es pasos felices punto es y aquí podéis empezar a mirar porque hay para volverse loca de todo pues nada amores yo os lo recomiendo yo no me llevo nada ni tengo ninguna comisión ni nada por el estilo pero os lo recomiendo porque yo estoy súper contenta con ellos muy contenta muy cómodos y todos me han dado muy buen resultado y creo que estos dos que he cogido hoy son una monada a mí por lo menos me encantan cuando me los ponga me haré una foto y os pondré la foto por instagram una foto del pie para que veáis que bonitos quedan me encantan pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy recordar pasos felices punto es echar un vistazo a la página que merece la pena y yo no sé más o menos 48 horas los he tenido en casa si no los recibís en 48 horas ellas enseguida os mandan un whatsapp que os dicen pues mira lo recibes tal día y ningún problema se lo pago al mensajero que viene a traérmelos y ningún problema yo ningún problema pues nada yo os recomiendo la página y os recomiendo los zapatos que son de mucha calidad y hechos en España amores que eso también es muy importante espero que os hayan gustado mis zapatitos y hasta el próximo vídeo y si vais a mirar la página decírmelo oye he estado cotillando oye me he comprado unos zapatos me he comprado unas sandalias porque a mí me gusta saber si lo que yo os recomiendo a vosotros también os va bien me gusta mucho besitos amores chao